Uy, ¿está escuchando todos los demás? ¿Cómo está? ¿Quieres decirle a ustedes que hoy están 100 momentos de la de Bogues? ¿Quienes? ¿Qué es? Hoy tenemos que hacer un recorrer, un recorrer, un recorrer, un recorrer, un recorrer, un recorrer, un recorrer. ¿Qué es eso? 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 auténtico y final eso sufrirme eso que no que sucederá que sucederá que sucederá que sucederá no 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 oigan me dijeron que por aquí anda el cuerpo con la pata ¿ya está siendo? ¿qué pico eso? entonces llámame a los cuerpos ayúdenme a incontrarlos ¿por dónde por allá? por acá ¿no es su híjala de México? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ya está listo, hermano! ¡Hay dos, por sí! ¡Hay dos, por sí! ¡Vamos! ¡Ahora ya está listo, hermano! ¡Ahora ya está listo, hermano! Ahora sí, vamos a golpear con la espalda, ¿ok? Vamos a dar tres pasos, ¿ok? Siguiente, uno, dos, tres. Golpeamos discretamente, discretamente vamos a golpear, ¿ok? Una, dos, tres. Ahora sí, voy a sacar mi fúa. ¿En qué? Mi fúa. Ahí va. Una, dos, tres. ¡Fuuuuh! Todo ya uno me da en la chota. ¡Ole, Tucho! ¡Ole, ole, ole! ¡Pum, pum, pum! ¡Pesa! ¡Ole, dale! ¿Qué estás? ¿Qué estás con el conejo? ¡Alto! ¿Qué se hizo? ¿Qué es el conejo? ¿Tenía algo? ¿Dime? ¿Se querían? ¡Se querían! ¿Qué querían hacer? Robar el papel de dana y eso yo no lo iba a permitir. ¿Eso es verdad? ¡Sí! ¿Por qué querías hacer loco mismo? Es que nunca me pillaron así. La tienda es como muy bien y sin arreglada. Pero si tuvimos unos paquetes de tres personajes. ¡Ay, bueno! ¿Qué? Necesito que le pidas perdón a dana, ¿ok? ¿Qué? ¡Trabaja para los niños, no? ¡Dolvete, dana! ¡Vente, dana, princesa! ¡Vente, dana, dormido! ¡Que ha salido! ¡Súper perfecto! ¡Así es! ¡Una disculpa, dana! ¡Te disculpas, por favor! ¡Claro que sí! ¡Te disculpa, conejo! ¡Algo busca, dana! ¡Volta a buscar la foto, no puedo bien ráquido! ¡Claro que sí!